Es muy sencillo de responder. La mayoría de los mexicanos está muy consciente de que en el país se está llevando a cabo una transformación y que por primera vez se está aplicando una auténtica democracia y que es un gobierno el actual que representa al pueblo y que no permite la corrupción ni la impunidad y que es un gobierno independiente, no títere de los grupos de poder económico y mucho menos de la delincuencia organizada. ¿Cómo sucedió en el tiempo de Felipe Calderón? Que sí se vivió, bueno, lo de García Luna es una muestra fehaciente, se vivió en un narco gobierno, un narco Estado. Entonces, están muy desquiciados, molestos y por eso hacen hasta el ridículo y los identificó como lo que son, unos falsarios, hipócritas. Imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado, al cartel de Sinaloa, cuando en unos días más van a juzgar a su secretario de Seguridad por estar a sentenciar a su secretario de Seguridad por vinculación con el crimen organizado. Se necesita ser hipócrita y no es nada más, Calderón. Son millones en sectores, estratos de clase media, sectores de la clase alta.